Muy buenas gente, estamos con otro video y ahora estamos con Mario Kart Tour, un juego pues que tiene aproximadamente más o menos unos dos meses de haberse lanzado y pues en lo personal a mi me gusta mucho y me entretiene mucho. Así que hoy vamos a jugar lo que es la copa Lemmy, pues aquí tenemos que es la primera pista que es la mansión de Luigi, pero antes vamos a obtener lo que es nuestro pase dorado en donde también nos van a dar pues lo que son algunos premios como lo que es este Mario de Metal, algunos rubies entre otros como accesorios para los vehículos y oro y muchos premios más, así que vamos a obtener nuestro pase dorado y esto mismo nos desbloquea lo que para poder jugar en 200cc, así que vamos a ver y pues una vez obtenido el pase obtendremos los premios y así jugaremos a lo que son las pistas de la copa Lemmy. Bueno ya tenemos lo que es nuestro pase dorado y ahí vemos lo que son algunos beneficios, premios dorados, desafíos dorados y una categoría 200cc, así que vamos a darle aceptar y pues aquí están los premios que salen automáticamente, tenemos 5 rubies, tenemos 300 monedas más rubies, tenemos 5 boletos de objetos más rubies, tenemos boletos rápidos, que ahí dice que se utilizan para inaugurar lo que son antes las copas, recordemos que algunas pues se van originando a medida pasan los días, ahí tenemos este premio, el champi bolido rosa, está bastante bueno, tenemos puntos de ala, más rubies, tenemos puntos de ala, puntos de ala, rubies, tenemos 300 monedas, tenemos 300 monedas, tenemos este carro, el royal TDI blanco, está bastante bien, más rubies, tenemos puntos de ala, rubies, me encanta los rubies, Puntos de vehículo Más monedas Puntos de piloto Más rubis todavía En serio Me encantan los rubis Boletos rápidos Más rubis por 3 Ya no sé cuántos tengo Y aquí está Yo creo que este es el último El Mario de metal Sí, ese era el último Ahí tenemos todos los premios Que acabamos pues de Obtener con nuestro pase dorado La verdad que son bastante Bastante buenos Y bueno, aún faltan más A medida que se desbloquean las copas Muy bien Ahora Bueno, aquí estamos en este torneo Que vamos a hacer un video Otro video Donde vamos a tratar de superar Lo que es esta copa De la jungla Dino Dino Pero bueno, vamos a ir al grano Vamos a A jugar nuestra copa Vamos a jugar con ¿Cómo se llama? En esta pista No tengo ni a Luigi Ni al Fantasmin Pero vamos a jugar con Con este Que lo tengo a nivel 2 Vamos a jugar aquí Y pues Vamos a jugar con este Esperemos conseguir Lo mínimo que Espero conseguir Son las 4 Estrellas Así que vamos a esperar Que cargue Y pues Vamos a irnos a ver Cómo Cómo nos va Exactamente Bueno, está cargando Ahí va Vamos ya Vamos a Esperar Y empezamos aquí A acelerar Y pues empezamos Aquí vemos que ya Bueno, vamos en Quinto lugar Saber que Nos va a tirar Vemos como Recordemos que cuando Pues No es Que No sé cómo explicarlo Pero recordemos que Algunas veces Aparecen que nos dan 3 Ítens Pero eso sí Ya depende de De cómo se llama De en qué posición Pues aparecen los personajes Por ejemplo Para que me salieran Los 3 ítens Y ahí necesitamos O jugar con Luigi O con el Otro fantasma Bueno Aquí Este Vamos ya en segundo Hay que tratar bien Ah, no Fui por abajo Bueno, bueno No vamos tan mal Vamos con 2,120 puntos No sé cuántos puntos Me irán a pedir La verdad al final Vamos ya a la segunda vuelta Bien Y vamos bien Vamos a Quiero tratar de tirárselo Uh, me tiró esa cosa Creo que no me iba a pegar A mi buena Vamos aquí Lo vamos a tratar De alcanzar Ah, creo que Lo que no hice Fue cambiarlo en 200 Creo que está en 150 Bueno, en la otra Lo cambio Vamos a ver Si no lo cambié Vamos a ver Aquí vamos a tirar esto Hoy sí nos vamos Por arriba Vamos a agarrar No, no Agarré las monedas Bueno Ahí agarré una Vamos bien Bien, bien, bien Vamos a tratar De subir acá Voy a hacer más puntos Sí O mejor dicho Más ¿Cómo se hicimos Al final 6700? Muy bien Vemos que ya Tenemos 82 Y pues Oh, nos faltó Nos faltó 100 para poderla completar Ah, bueno 100 puntos Nada más Bueno Aquí vamos a ir A jugar A la isla De dos Está haciendo No, no No me gustan mucho Ahora sí Tenemos aquí A Lenny Voy a jugar Con Lenny Y vamos a utilizar Este carro Todo para Tracer un poco Más de puntos Y así puedes Obtener Las que son Las 5 estrellas Muy bien Vamos a empezar Tenemos ya 1092 Puntos Y vamos a acelerar Vamos a ir aquí No vamos tan mal No vamos tan mal No me logré subir No me logré subir Carajo Me tiraron algo ahí Vamos a utilizar Este hongo Bien, bien, bien Bien, bien Bien Vamos a irnos acá Bien Bien Bueno La habilidad de Lenny Pues esta burbuja A mí casi no No me convence mucho Bueno Vamos ya a la segunda vuelta Y no me convence mucho Por esta razón Que no logro agarrar Los ítems Bueno Ahí nos deshacemos de eso Vamos a tirar aquí Esta tortuga Y así pues Adelantamos al primer lugar De momento Vamos a irnos por acá Aquí Vemos aquí No, no me voy a lograr No me voy a poder subir Pero voy a subir en esta Muy bien Subimos aquí Muy bien Vamos a tirar aquí La tortuga Ah Me tiraron No sé que me tiraron No sé No me fijé bien Vamos a tirar aquí Vamos a girar Girar, girar, girar Y ya creo que con esto ganamos Si logramos pegarle a alguien Ay Quedamos acá Muy bien Hicimos 711 puntos Espero haber completado Las 5 estrellas Vamos a ver Si, las completamos Superamos por 200 Y tenemos 5 estrellas Muy bien Vamos a jugar la tercera Ah Ahora si ya tenemos A nuestro Mario de metal Me imagino Aquí completamos algo Desafíos dorados Muy bien Tenemos una estrella Creo que sí Vamos a darle Mostrar insignia Bueno Creo que no le he cambiado Todavía El 200 Se me ha ido Ahora si lo voy a cambiar Bueno Vamos a elegir Vamos a elegir A este Completamos esto aquí Esto acá también Y hoy si No, hoy si lo cambio De plano Que se me ha ido Vamos a jugar Y pues Ya en esta velocidad Si quizás Se tiende todo Un poco más complicado Pero también es Un poco más entretenido La verdad que yo Lo recomiendo bastante Bueno Ah Tenemos 1152 Vamos a ver Y así pues Empezamos Este Bueno Pueden ver Es primera vez Que utilizo A Mario de metal Bueno Me han tirado Pero tengo una tortuga Y voy a tener que hacer esto Si Lo logramos pegar Muy bien Vamos en tercero De momento Va a estar un poco Cañón esto Vamos aquí Hacer esto No he entrado en furor En ninguna partida Que he jugado De momento Me ha salido furor Muy bien Vamos aquí Vamos muy bien No llegamos a tiempo Para hacer el combo Pero bueno Vamos acá Vamos a ver Aquí vamos Acelerando Vamos aquí Vamos a tener que pegar Tirar esto A ver si logramos Completar Si logramos ahí Pegarle Y pues ya lo alcanzamos Y vamos en primer lugar Nos tiraron lo que es este Pues esta tinta Vamos aquí Muy bien Vamos a tener que pasar Por acá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No lo voy a agarrar Las monedas Bueno No sé si voy a lograr Conseguir lo que es Este Las cinco estrellas Muy bien Bueno Ahí vamos Vamos bien Ah me vine para abajo Bueno Aquí ya vamos Haciendo los combos Tengo un combo de 15 Llegamos a un combo de 19 Ahora ya con esto Y entramos en furor Al final Vamos a tener que tirar esto Lo loco Vale 20 Aquí bien Bien ahí logramos Golpear a alguien Y pues al final Hicimos un total De 7.818 puntos Ok Vamos a ver Si hicimos las cinco estrellas Si Logramos completarlos Y entonces Solo nos quedamos Con el de allá arriba ¿No? Ya vamos a ver Pero tenemos Este de acá Mmm Bueno Logramos completar otra Conseguir 7000 puntos O más usando Ok Está muy bien Muy bien Vamos a irnos por acá Vamos a jugar Esta No sé que tanto Vaya a ser difícil Voy a jugarlo una vez Esperemos conseguir Algunas cuantas ¿No? Eh Vamos a ver Tratar de ir un poco Despacio Para ver Dónde están Los que son Los Gomba Bueno Aquí vamos a agarrar esto ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? Ahí están unos Pero Aquí hay uno Bueno Limpiamos uno Vamos a tirar este Por acá Vamos a agarrar esto Aquí Y aquí hay varios Ah No, no, no No demonios Se me fueron Aquí voy a tener Que pasar este Vamos a ver Uno Se quedó ahí todavía Bueno Van 16 Aquí vamos a tener Que tirar otro Y siempre quedó uno Bueno Ahí Derribamos Tres Van 33 Vamos aquí Agarrar un Un honguito Golpeamos uno No importa Lo importante es que Lo logramos golpear Quería asegurar Y pues esto Va a estar cañón Ah Solo logré Derribar tres Creo que me van a pedir Cuarenta Si no me equivoco Vamos a ver ¿Cuántos son los que van a pedir? Eh Treinta y cinco Bueno Lo logramos completar Conseguimos lo que son Las tres estrellas Y bien Vamos a jugar Una más Porque quiero conseguir Lo que son las cinco estrellas Bueno Logramos completar aquí Esta copa Y pues aquí tenemos Bueno Esa es una oferta Y pues la siguiente Que sería Es esta Que seis horas En seis horas más Se va a completar Pero vamos a jugar Esta más Eh Voy a elegir siempre A venir Vamos aquí a elegir esto Y pues Tendremos esto Y si ya estamos Siempre en doscientos Así que tal vez Ya con esto Logramos completar Lo que son Las cinco estrellas Y tratar de hacer Punto Mansión de Luigi Pues están ahí Pues Bueno No sé Qué pasa acá Ahí está Bueno Ahí vamos Este personaje Si lo quisiera Un chico Y como que es cocinero Bueno Mil ochenta y cuatro Empezamos a acelerar Y pues Ahí empezamos En estos momentos Vamos en Séptimo lugar Vamos aquí A agarrar algo Y si Vamos aquí Tener que activar Lo que es El La huebuja No va Bastante rápido Bueno ¿Dónde me irá Dejar Bueno Ahí Pues Logramos subir Por acá Vamos a tirar Esto acá Vamos a subir Una estrella No más Tenemos Dos mil Ciento ocho Puntos Y vamos a tener que Me tiraron esto Esto desgraciado Bueno Como por cuatro Y quedamos Vamos en segundo Vamos a ir acá Vamos en cuarto lugar Vamos a ver Otra burbuja Tengo otra burbuja Vamos aquí Siempre Vamos en Cuarto Esto no logra No logra avanzarme Ahí No se revienta No me logre Meter Bueno vamos a tirar El hongo Aquí bien Vamos bien Tengo que agarrar Esto acá Me voy por Bueno ya me viene A este lado Muy bien Vamos a tirar Esto acá Podría tirarlo Pero mejor Pero mejor Quieren Seguir Los demonios Ah si Eso me afectó No porque tal vez Lo hubiera hecho Bueno Ya si lo dejo De momento En el último momento Me pasó Ese loco Y bien No está mal Y tenemos Lo que es Este La copa Lemmy Y si pues De modo No logré Completarlo Ya luego lo haremos Y pues bueno Aquí tenemos Un premio Vamos a recibir Los premios Vemos que son Está cargando Bueno son Tres rubis Tenemos Este Punto de piloto Y trescientas Monedas Y aquí están Los otros Como se llama Las otras copas Que se van a inaugurar Y pues hay una Que se va a inaugurar En tres días Y para conseguir Los siguientes premios Necesitamos Ocho estrellas Donde nos darán A Diddy Kong Oro Y más rubi Bueno Para el próximo video Vamos a tratar De buscar Lo que es Este La nueva PIX de vacaciones Tenemos Setenta y nueve Rubis Y ya con lo que Vayamos a conseguir Después podemos Ya con noventa Pues podemos girar O mejor dicho Hacer veinte disparos Así que Esto Creo que sería Todo De momento Señores Muchas gracias Si no te has suscrito Al canal Suscríbete Dale like O haz un comentario Para ver Si te gustan Este tipo De video O quieres Aún pues No sé Otro contenido Así que Gracias a todos Por su apoyo Y será hasta En una próxima Donde vamos A buscar Lo que es A la PIX de vacaciones Y Tratar De Conseguir El primer lugar En la dichosa copa Para así Tratar de subir De liga Nos vemos Hasta la próxima Suscríbete al canal Por si no lo ha hecho Gracias A todos Gracias a todos